Oye, antes de empezar a hablar de Pelamar, el corto, me gustaría que nos contaras un poco de ti, porque estaba viendo también tu experiencia en sonido, que es como, es un poco impresionante, ¿no? Ver la trayectoria que has tenido, bueno, recientemente con One's Upon a Time en Venezuela, el documental que estuvo en Sundance, anteriormente con El abrazo de la serpiente, que estuvo nominada al Oscar. Bueno, otras pelis venezolanas también, como El Amparo, ¿cómo empezaste en el cine y cómo fuiste tejiendo también esta trayectoria tan importante? Bueno, gracias por los comentarios. Me voy a acercar un poquito más el teléfono porque está lloviendo mucho. Empecé en el cine, en la isla de Margarita, con un colectivo de amigos, trabajando, haciendo sobre todo documentales, tratando de registrar las historias y construyendo las historias que nos gustaban en la isla de Margarita. Soy realmente sonidista. Este, Pelamar es quizás mi primer cortometraje como director formal, porque también he pasado por un par de escuelas de cine y he realizado como director. Pero, Pelamar es el primer corto que dirijo. Y tengo una cosa que creo que me considero más sonidista que director. Creo que director es algo que todavía no, todavía no lo, vamos, no lo pongo en mi currículum. Hablo, trato de mantenerme como un sonidista que se atreve a dirigir un poco, ¿no? Bueno, respeto mucho la dirección y respeto mucho a los directores. Vale, ¿y cómo fue ese el comienzo? O sea, sé que, bueno, cuentas que estabas en Margarita, pero después te mudaste a Caracas o trabajaste siempre desde la isla. ¿Cómo te fuiste insertando también en el medio? En la isla tuve la suerte de participar en algunos proyectos. Me acuerdo de una película rusa que se llamaba By the Sea. Y esa fue mi primera experiencia como en un set de cine grande, ¿no? Allí estuvo Frank Rojas como sonidista y me invitó de aprendiz, estuve ahí de aprendiz. Y ahí conocí a muchas de las personas en todas las áreas que después se han convertido en mis amigos y compañeros de trabajo. Entre ellos, me acuerdo que en esa película estaba también trabajando Gustavo Rondón, que unos cuantos años más adelante me invitó a hacer el sonido de la familia, ¿no? Una película que me gustó mucho todo el proceso. Después de haber hecho algunas prácticas en Venezuela, vine a la Escuela de Cine de Cuba, donde estudié sonido por tres años. Y, bueno, donde me encuentro en este momento ahora, ahora estoy en un cargo más de... Estoy de coordinador de la Cátedra de Sonido. Tenemos un año acá viviendo junto a mi familia. Y, pero eso, pasé tres años de formación en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y el primer año de esta escuela tiene la característica que se llama polivalencia. Es un año donde hacemos todas las áreas del cine, desde fotografía, guión, dirección, sonido. Escribimos nuestros guiones también. Y en esa polivalencia yo creo que es una de las etapas más nutritivas de nosotros, los que pasamos por acá por la escuela, porque entendemos mucho las áreas de todos y más allá del área en la que nos desempeñamos, ¿no? Y ahí yo creo que le perdí un poco el miedo a dirigir, como que dije, bueno, dirigir tiene sus complicaciones, pero podría realizar algún corto o algún largo, como no. Claro, como dices, o sea, lo que llamas en polivalencia, que llaman en la escuela, es también como que te hace perder un poco el miedo y el respeto a, bueno, a estos roles, como tú llamas, como dirección, ¿no? Que a veces son muy pesados porque sientes que no tienes todas las herramientas, ¿no? Pero también es como la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es como... Así mismo, así mismo. Incluso yo tuve la suerte de que la práctica final de ese primer año de polivalencia todavía se hacía en 16 milímetros. Y eso, ser un asistente de cámara para Fílmico te da una atención y un nivel de responsabilidad súper grande sobre todo en un proyecto, ¿no? Porque fácilmente se te puede dañar la película en la que están trabajando todo un equipo grande, ¿no? Entonces, y además, como nos invito un poco a... Sí. A eso, a respetar, a entender, a saber que en el cine estamos todos agarrados de cierta manera en el momento que estamos haciendo la película en todas sus etapas y si alguno se lanza a correr hacia un sitio, tumba al otro, ¿no? Entonces, de cierta manera, o todos corremos juntos o todos nos detenemos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas lindas, ¿no? De este proceso. Claro, y como hablas, es que además el audiovisual es un proceso colectivo. Entonces, eso, si alguien falla, como dices tú, pues se va a notar en algún punto, ¿no? Es un trabajo muy colaborativo y sobre todo en el cortometraje, que es que todo el mundo está justamente experimentando, como también decías, un cargo nuevo, un rol nuevo, me atrevo a dirigir. Pero yo creo que en tu cortometraje, o sea, si hay un director, claramente, es un cortometraje muy cinematográfico. Y me gustaría eso, que me contaras un poco cómo surge la idea de esta historia y cómo lo afrontaste como director. Bueno, la Pleamar es una historia de la isla de Margarita y sobre todo del área de la península de Macanao, en la isla de Margarita, que es un lugar donde yo trabajé mucho en otras áreas, no nada que ver con cine ni con arte, incluso yo vendía, trabajaba en una venta de coco. Pero siempre estuve muy relacionado con muchas personas de la península de Macanao, que son pescadores que se dedican a la pesca de altura, que se llama. Es la pesca que se realiza fuera de la costa por mucho tiempo, ¿no? Dos, tres meses, seis meses, son faenas largas. Y era muy común y me llamaba mucho la atención con las personas que hablaban, a las que atendían muchas veces, que tenían algún familiar o conocían a alguien que en alguno de esos barcos algún día se fue a pescar y no regresó más. Y nunca aparecieron los cuerpos. Y es como algo muy común dentro de estas comunidades pesqueras de altura. Y a mí me parecía eso impresionante, ¿no? Como que esas historias gigantescas, emocionalmente hablando, de personas desconocidas, ¿no? Por ahí algún titular en algún diario regional que dice que se perdió tal barco con cinco o seis pasajeros, tripulantes, marineros. Pero luego ya no pasaba mucho más con ellos porque no son personas conocidas, ¿no? Pero esos duelos que quedan en esas casas, en esas familias, y me sorprendió lo común que era, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba con el fotógrafo, que también es de Margarita, Marcos Santanielo. Hemos coincidido en muchos lugares más, pero nosotros íbamos a pasear mucho por la península de Macanao y hay una playa en La Restinga, que es una playa conocida, una playa muy grande, tiene una parte muy turística, pero tiene un área, un área de la playa que le llaman El Saco. Esa playa se llama El Saco precisamente porque ahí llegan todos los objetos, incluso cuerpos que caen al mar, terminan apareciendo en esa área. Y nosotros caminábamos mucho por ahí por una cosa de curiosidad, quizás hasta de, no sé, de bollerismo incluso podría ser. Uno va caminando por ahí y va encontrando maderas, latas, mucha basura también. Y me acuerdo que encontramos un cuerpo de como una especie de muñeca, medio enterrado, y era como algo que nos impresionó mucho. Y ahí incluso hicimos fotos y armamos la carpeta de lo que fue después el corto de Pleamar. Entonces, como que relacionamos aquellas historias un poco con ese lugar donde aparecen objetos, e incluso cuerpos han aparecido allí de marineros por la condición misma de la playa, ¿no? Oye, y ya cuando te enfrentaste a la escritura del guión y como esta historia que además realmente no tiene diálogos, ¿no? Es una historia que es más de imágenes y que te van contando poco a poco, y te vas entrando y tratando de entender un poco lo que le pasa a esta chica, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Fue más visual? ¿Primero lo viste como algo, ya como los planos que querías hacer? ¿O empezaron por algo más, por más de un guión escrito? Lo contrario, empecé, yo me senté a escuchar música. Un día en mi casa estaba escuchando una pieza de Ondas Martenot, de Oliver Messiaen, y me puso muy triste la canción. Estaba escuchándola y me daba demasiada tristeza, y me puse a tocar. Yo toco un poco de batería, de guitarra, y tengo instrumentos siempre, también por la relación con el sonido. Y me puse a tocar un sintetizador con unas ondas Martenot. Y empecé a generar unas atmósferas que a mí me llevaban al mar directamente, al vaivén de las olas, inclusive el corto como proyecto se llamaba Vaivén. Y a partir de... Hice una música que duraba como tres minutos, y a partir de ahí empecé a hablar con Marcos Santaniel, o con la productora del corto, que es mi esposa, Alejandra Acevedo. Empezamos a hablar de las ideas que teníamos, y ahí, bueno, después de ese momento sí empezaron a surgir imágenes. Después de ese momento fue que fuimos a la playa, incluso. Entonces, nace de una... Nace de una música, inicialmente. Interesante, porque además es justamente la interdisciplinaridad que tiene el cine, ¿no? Que al final tú, siendo... O viniendo del sonido, obviamente lo que te mueve más, y lo que te conecta también con el cine, es justamente desde ahí, ¿no? Desde la música, qué bueno. Sí, de acuerdo de un amigo sonidista mío, que le aprobaron un largometraje en Colombia, y él en algún comentario, hablando, decía que... que él juraba que no iba... que prometía que no iba a ser una película de sonidistas, ¿no? Así como que no se preocupen, que no va a ser un sonidista, que va a ser como que... como todos los gadgets del sonidista. Y en ese momento yo estaba con el guión, y yo más bien diferí mucho. Yo dije, no, no, yo voy a hacer una película desde donde estoy y desde donde soy. Porque yo creo que muchos de los directores vienen de áreas disciplinas que hablaban, de áreas específicas, y la plasman, ¿no? Los artistas plásticos, los actores, los fotógrafos. Y creo que está chévere ir desde tu punto laboral, desde tu área, a la construcción de la obra completa. Bueno, y después de que ya tenías como que esa inspiración, como que... como te sentaste con el equipo, con el director de fotos, con arte, ¿no? Como ese proceso de creación ya de... bueno, la preproducción. Bueno, siempre estuvo Marco Santanielo en la foto, gran amigo y gran fotógrafo. Y después, por cuestiones de tiempo, incluso laborales de mías y del equipo, como que pasaron algunos amigos, me acuerdo que pasó Sofía La Roja, una gran directora de arte merideña, que está ahorita en Francia. Nos ayudó muchísimo a nivel de conceptualización, pero después no pudo estar en el proyecto. Y decidimos hacer el arte con un amigo pintor de la isla. Y chéverísimo, pues. Él no viene del área del cine, pero sí viene de la pintura y de la música también. Lo sumamos al equipo que estaba en el casting, ayudándome a armar el casting, la actriz Tatiana Mabo, gran amiga también, que en un momento iba a ser como el casting. Y llegamos a un punto que, ya estando en la preproducción, que dijimos, no, creo que mejor eres tú, como un poco que no quería actuar, que ella quería seguir buscando a la persona, pero bueno, autores. Y le dije, Tati, no, entiendes la historia perfectamente. Me encanta el trabajo de Tati en todas sus películas. Y nada, ella estaba en la isla de Margarita con nosotros trabajando y dijimos, vamos, contigo. ¿Qué otra área? Eso, era un equipo bastante pequeño. El equipo de producción, estaba Katiuska, que es otra amiga con la que hemos hecho muchas películas. El microfonista que trabaja conmigo en casi todos los largos, que es Fran González Frosty, pasó a ser el sonido de la película, gran sonidista además. Eso, un equipo muy pequeño y con mucho cariño. Oye, y ahora que dices que convenciste a Tatiana, como que me acordé de alguien que siempre decía, como la primera labor del director es convencer. Y es como justamente un poco lo que estás contando, ¿no? ¿Cómo fuiste convenciendo a todo el equipo a trabajar contigo y a creer en el proyecto, no? Claro, bien, era una película que por razones económicas, de los fondos, nos ayudó un poco el CENAC y la Villa del Cine, pero bueno, ya en momentos en donde los números se devaluaron a niveles que era muy complicado rodar la película, pero tenía el plus de que como era en la isla de Margarita, mucha gente siente mucho cariño, ¿no? Y ganas de ir a la isla. Y muchos amigos que hemos hecho películas como que no dudaron cuando los invitamos a pleamar, todos se sumaron. Incluso la maquilladora, una gran amiga y maestra, pues que es Estela Jacob, se sumó al equipo y en una onda bellísima. Estela me dijo, Marco, yo hago maquillaje contigo, no te compliques, o sea, donde pueda dormimos, lo que podamos comemos y no teníamos, no teníamos descuento, nos alcanzaba el dinero para áreas inclusive y Estela dijo, no, yo te ayudo en lo que pueda con vestuario también. Entonces, eso fue, casi todos los cortometrajes se hacen en una onda de amistad, de equipo y este no fue la excepción, pues. Y creo que en un momento de país complejo y de donde los fondos de cine están tan insuficientes, creo que ahí entra mucho algo que nos gusta, particularmente a mí me gusta mucho, que es el cine cooperativo, ¿no? El cine de sumarnos, de apoyarnos, de estar todos allí. Sí, justamente el corto es totalmente colaborativo, ¿no? Es como, hay, bueno, no todos los países tienen fondos para cortometrajes y también se entiende como un proceso primero estudiantil, pero también hay gente que tiene muchísima experiencia, que termina siendo corto justamente primero por la libertad para trabajar y también no solo a nivel de temáticas, contenidos o de historia, sino también la libertad de trabajar con gente querida, conocida, amigos o proyectos más personales donde sabes que se van a sumar y, bueno, que los costos de un corto te lo permiten. Eso sería casi imposible pensar en hacer un largo, ¿no? Oye, ¿y alguna anécdota de rodaje que tengas? ¿Cómo fue? ¿Cuántos días fueron? ¿Cómo fue? También después la postpro, el montaje. A ver, anécdota, siempre hay varias. Ahora mismo recuerdo que eso que hablábamos de que el fondo que nos dieron pasó un tiempo en que se desembolsara, ¿no? Por las formalidades y recuerdo que lo que había para comida no alcanzaba ni para una persona, ¿no? Era un fondo que no tenía mucho mucho uso. Pero coincidimos en una fecha donde era temporada de sardinas en la isla de Margarita. Había muchísimas sardinas y todo el equipo es fanático a la comida de mar y recuerdo, bueno, eso es como una anécdota también de ser guerreros, ¿no? Del equipo y de disfrutarlo lo que teníamos y comimos muchísimas sardinas y estaban más bien todos súper contentos de que, bueno, de que nos tocó esa jartazón de sardinas como dicen allá. Después, ¿qué otra cosa? No, bueno, fue un rodaje muy tranquilo, la verdad. Ah, bueno, coincidió con unas guarimbas también. En ese momento había ese periodo de guarimbas incluso en Margarita, pero, nada, salíamos muy temprano y llevábamos ropa por si acaso no podíamos regresar, nos quedábamos durmiendo del lado de la playa, no sé si conocen la península de Macanao, que es una zona bien desértica. Entonces, nada, salíamos un poco, había más ganas de hacer una película que de, pararle a la situación política del país en ese momento, ¿no? Y eso indiferentemente no quiere decir que sean, que sean, ¿cómo se llama? Indiferentes a la política, pero sí creo que habla muy bien de las ganas de hacer en el momento que sea. Y el trabajo con la actriz, bueno, ya tú la conocías y todo, pero el trabajo de dirección de actores, ¿cómo la enfrentaste y cómo, no sé si tuvieron ensayos antes, como que se hicieron también algunos recorridos como por las locaciones con ella o en la misma playa? con Tatiana, primero que nos conocemos muy bien porque hemos hecho varias películas juntos, películas de mucha inmersión de los actores como El Amparo, La Familia, donde ha trabajado Tati. y en el corto ella viajó a la isla de Margarita creo que como un mes antes y estuvimos recorriendo, todo ese tiempo fue prácticamente de buscar a los actores, hicimos algunos castings en la misma y el actor, que no es actor, el personaje del pescador, del esposo de Tati, lo encontramos al final en un recorrido simplemente íbamos pasando por unas rancherías de pescadores y vimos a este señor vestido exactamente con la misma ropa que sale en el corto, igualito, mismo peinado y todo y Tati me dijo déjame bajarme a hablar con él y Tati bajó, estuvo hablando un rato, me acerqué yo y el señor súper contento dijo no, vamos a trabajar, vamos a hacer esa película pues y el trabajo de Tati fue darle mucha confianza sobre todo, porque había alguna escena difícil para alguien que nunca ha actuado que no se maneja con la cámara pero Tati tiene ese ese ojo clínico muy lindo de ver la magia y el aura de las personas que nunca han actuado y cómo pueden quedar en pantalla. O sea que ella fue la que consiguió al otro actor y que lo convenció también de hacer la peli y le dio la confianza como para hacer todas las escenas como dices todavía en unas más un poco más complicadas. trabajó con el personaje incluso con los niños en el caso de los niños habían dos pero por la situación que estaba de eso que te contaba de las guarimas y todo eso uno de los chicos no pudo no pudo participar y ya eso estaba casi encima el rodaje y el niño más pequeño que sale en el en el puerto es mi hijo Matías que dijimos bueno ya que tenemos que tener al niño en el set porque la productora es su mamá y el director es su papá y nada lo tenemos actuando entonces nada él estuvo en el él surge como de manera un poco un poco eso circunstancial y Tati hizo un trabajo muy lindo espontáneo rodar esto esto tipo un poco documental algunas escenas no todas pero algunas escenas sobre todo con los niños Tati casi que me atrevo a decir que ella dirigía esas escenas y lo que estábamos nosotros era depurando un poco la 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 construcción del espacio y del sonido pero Tati agarró las riendas y trabajó muy bien con la con la espontaneidad de los niños y del perro es un corto es un corto que tiene todas las cosas que dicen que no debes hacer que es tener niños perros incluso tiene unos samuros ahí volando pero bueno como éramos tan pequeños en el equipo y con gente que le gusta mucho lo que hace nos atrevimos a hacer eso que yo creo que también se siente mucho cuando ves el corto que es alguien que conoce muy bien la locación o sea como en pocos bueno en pocos minutos ya tenemos que empezar la entrevista con Joaquín igual si quieres dar algunos comentarios invitar a las personas a que vean tu corto o algo que nos quieras comentar antes de terminar agradecer al festival Manuel Trujillo Durán a ti José por estos espacios y bueno y el festival Manuel Trujillo que es un emblema del cortometraje en Venezuela y en la región súper agradecidos vayan a disfrutar a ver los cortos yo particularmente soy fanático a los cortos me encanta me encanta ir a festivales de cortos ver y escuchar los cortos me parece hermosísimo y nada agradecido y a la orden por acá pendientes también de apoyar desde todos los espacios que estemos buenísimo y cuéntame ¿tienes algún proyecto en mente algún corto o ya te vas por el largo? tengo varios proyectos varias ideas soy un poco no soy tan ordenado trabajando los proyectos míos propiamente por ahí tenemos algunas ideas siempre no sé me ha pasado que pienso mucho desde la isla de Margarita pero seguramente estaremos haciendo algo pronto de rodaje también ahora mismo estamos trabajando con otras películas como sonidistas entonces nada siempre en lo que tengamos espacio seguimos rodando e inventando cosas claro que sí además estás en otra isla así que eso eso siempre va a estar en tu cine parece la insularidad y aquí es muy rico muy nutritivo a nivel de eso de ver qué está pasando qué se está haciendo qué están haciendo los realizadores de todo el mundo y sobre todo de Latinoamérica entonces creo que eso el Festival Manuel Trujillo es un espacio que también sirve para eso para referenciar y tomar referencias para para vernos y escucharnos que es sumamente importante claro que sí además estás en eso en el punto de encuentro casi que del cine latino ah mira por ahí anda Laura Goldberg también quiero mandar un beso a Laura gran amiga y Marco Santanielo hay un montón de amigos por ahí conectados sí están todos conectados pero bueno un gusto conversar contigo Marco y eso nada que también después estar atentos a las fechas del festival y de de la fecha de proyección del corto y todo para que lo puedas difundir un abrazo saludos bueno un abrazo grande cuídate mucho